Konnichiwa gente y bienvenidos de nuevo. Pues por fin tenemos ya el pase de batalla nuevo. Ya estáis viendo aquí al Reaper. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un pequeño sorteo de dos pases de batalla. Voy a dividir este vídeo en dos partes. Primero, hablando del sorteo, así si no os interesa lo demás, pues ya lo podéis hacer lo del sorteo y no hace falta que veáis el resto del vídeo. Y luego una segunda parte viendo exactamente qué tal es este pase de batalla y os voy a dar mi opinión de... Bueno, vamos a ver qué cosas nos van a dar y os voy a dar mi opinión de si es bueno, si no, si tal. Entonces, el sorteo va a ser súper fácil. Yo creo que estamos a miércoles. Pues yo creo que para el martes, la semana que viene, creo que podría estar bien que terminase. De todas formas, lo vamos a hacer con Gleam. Entonces, abajo en la descripción vais a tener tanto mi Twitter, hacerte un poquito de spam, como el Discord del canal y también vais a tener el link al sorteo. Entonces, simplemente entráis y cumplís lo que queráis. No voy a poner... voy a intentar no poner nada obligatorio. Así vosotros hacéis lo que queráis. No me mola eso de obligaros a suscribiros a mi canal o obligaros a dar un like a este vídeo, compartirlo y demás. No, si te gusta el contenido, seguro que te vas a suscribir. Si no te gusta el contenido, no te vas a suscribir y ya está. Así que no hay ningún problema. ¿Qué más? Lo único, gente, os pido como favor. Ya sabéis que yo no gano dinero con esto. Entonces, lo hago simplemente porque quiero. Lo único que sí que os pediría, por favor, es que tengáis una cuenta de PayPal o algo más o menos fácil. Porque en los otros sorteos alguna vez ha pasado que no teníais PayPal, no teníais cuenta bancaria, no teníais nada, que lo puedo entender perfectamente. Pero al final lo único era que me dieseis vuestra cuenta y yo entrar en vuestra cuenta para comprar el pase de batalla. Y eso la verdad es que no me mola nada. El que tengáis que dar cuenta, contraseña y todo el rollo, o sea, es lo peor que puede haber. Entonces, incluso a mí. O sea, no quiero tener esa responsabilidad, ni muchísimo menos. Entonces, lo único que os pediría es eso, que al menos tengáis una cuenta de PayPal para poder hacerlo. Entonces, listo. Tenéis el enlace en la descripción y ya está. Entonces, vamos a hablar también sobre el tema de los lotes y demás. Un poquito de pasada, ¿de acuerdo? Os voy a dar mi opinión de lo que está pasando y tal, pero seguramente hagamos un vídeo aparte y los veamos todos y a lo mejor pillemos alguno, no lo sé. Entonces, tenemos aquí el pase de batalla. La verdad es que este pase de batalla, ya os anticipo que yo creo, que va a estar, que es de los mejores, sin duda alguna, y no sé si me atrevería a decir que el mejor. Porque voy a separarlo entre lo gratis y el premio. Nada más empezar, el puto Reaper. O sea, es que me encanta la skin, además, cuando la estás utilizando en el Battle Royale, bueno, y en el multijugador, creo que también tiene como sonidos cuando te mueves de robóticos en las partidas de multijugador y demás. Están todo el rato el tío hablando y diciendo cosas con una voz robótica y eso la verdad es que me ha gustado mucho. El cuchillo este, pues bueno, te puede gustar más o menos, está chulo, pero lo chulo realmente son estas, las Magma Comb. Al principio yo las vi y dije, bueno, no me gustan. O sea, quiero decir, está guay, pero no la voy a usar. Pero es que ojo, porque es que son skin dinámicas. Son putas skin dinámicas. Y es que te dan la del M4 y la de unas cuantas armas más. Luego, por supuesto, los créditos. Esto viene de lujo porque si no compráis cajas y demás, ya sabéis que no recomiendo comprar cajas, simplemente con lo que saquéis de aquí ya tenéis para el pase de batalla, el siguiente pase de batalla. Entonces eso está bastante bien. Las típicas skins, que bueno, sí que esto de section parece que es así como una especie de grupo de superhéroes, o al menos a mí me da esa sensación por el águila y tal. Pero bueno, más skins, que ya os digo, estas skins te pueden gustar más o menos, pero ni me voy a parar en ellas porque son skins normales, entre comillas, ¿vale? La de la PDV section, pues, hostia, está chula. Pero teniendo la Crimson Royale, por ejemplo, yo personalmente esta no la usaría. Luego veremos también lo de las cajas. Luego tenemos a David Manson. La verdad es que lo que es el personaje me mola un huevo, lo que pasa es que creo que está completamente eclipsado por Reaper. O sea, creo que Reaper mola muchísimo más. Obviamente Manson mola por el personaje que es. Mola, joder. Pero la verdad es que estéticamente creo que sin duda alguna el Reaper le gana. Luego tenemos aquí un arma gratis. O sea, por fin se están poniendo las pilas un poco y ya nos meten armas gratis de base, sin ningún tipo de skin, pero coño, perfecto, tío. O sea, luego méteme lo que quieras. Como si me quieres meter una ruleta, ya sabéis que las odio, pero me metes una ruleta que me tenga que gastar 3.000 euros en conseguir una skin. Siempre y cuando me des la opción de yo poder usar el mismo arma sin skin. Entonces, este arma ya la probaremos bien, pero la verdad es que es un subfusil que tiene un daño brutal. Vamos a compararlo, subfusil, vamos a compararlo con la MSMC. Y fijaos que la MSMC tiene un poquito más de daño. Tiene bastante más cadencia, pero fijaos como sí que creo que este subfusil sí tiene sentido, porque lo han hecho como una MSMC, pero para medias distancias, ¿de acuerdo? Porque fijaos que la precisión está del 60, que no está nada mal, y un alcance del 55. Si lo comparamos, por ejemplo, contra un fusil de asalto, por ejemplo, contra un M4, que un M4 ya sabéis que tiene una precisión bastante buena, tiene 70, este tiene un 60. O sea, tampoco se le va tanto, y un alcance del M4, ojo, de 45, mientras que la GKS lo tiene del 55. O sea, me parece una suerte de combinación entre un fusil de asalto y un subfusil. Desde luego lo probaremos, tendréis vídeo con las mejores clases para ese arma y demás. Obviamente siempre desde mi punto de vista. Vamos a aprovechar y vamos a ver la caja, ya que lo tenemos aquí. Y la verdad es que las skins normales, fijaos que parecen el arma base, pero realmente tienen como ese acabado, como en fibra de carbono, o bueno, acero me imagino, ¿no? Porque se llama steel. Pero me gustan mucho, tío. O sea, fíjate, por ejemplo, la pistola me mola bastante, sinceramente. No es que sea algo top, ni muchísimo menos, pero me resultan curiosas. Pero desde luego, bueno, ojito, la granada de humo sí que me puto encanta. También es cierto que a mí el negro me gusta mucho para este tipo de cosas. Pero digamos que lo bueno es el Arctic 50. La verdad es que está increíble. O sea, me gusta muchísimo. Además, por cómo es la skin, tiene como el cañón más cortito y demás. Y me parece muy, muy chula. Lo único es que, bueno, pues es con cajas de legión. Ya sabéis que una vez que superamos el nivel 50 nos van a dar un montón de cajas de legión. Entonces, ahí está la posibilidad. A mí la temporada pasada sí que me tocó el arma, pero la anterior, por ejemplo, creo que abrí como 50 y algo, creo. Bueno, no lo sé. Pero no tocó absolutamente nada. Pero bueno, oye, son gratis. Así que luego tenemos el M21. Ya sabéis que no es un arma que me guste mucho, pero la skin, ya os digo, que me parece bastante, bastante interesante. La verdad es que el helicóptero, por ejemplo, sí que me gusta bastante con el de esto. Pero bueno, llegamos también al nivel 25 y ya tenéis aquí el cochecito. Tenéis ya un vídeo para ver realmente cómo funciona y demás aquí, de cuando participamos en la beta, gracias a nuestro amigo Steve. Que es el que genera todo lo del Discord y demás del canal. La verdad es que un puto crack el tío. Y pues nada, el nivel 25. La verdad es que muy bien. Tengo ganas de ver las skins que le van a hacer. Más skins para esto, que ya os digo, ni tan mal. Y ahora, esto sí que me parece bastante chulo. El nivel 29, gratis, tenemos la Evil Chip. Me puto encanta esta skin. O sea, me mola mucho. Obviamente, este tipo de skins que no modifican mucho el arma y demás, que es solo lo que es la estética de la pintura, te pueden gustar más o menos. Pero desde luego la veo original, la veo chillona y la veo original. Y es completamente gratis. Aunque no tengáis el paseo de batalla premium, os la van a dar. La AK-117 también, ojito con ella. Lo mismo, más skins normales. El escudo sí que está también bastante guay con el tema del águila esta. Luego, pues bueno, un avatar. Y el cuchillo este también está bien. Pero ya os digo, voy a pasar de esto. Y luego ya llegamos al nivel 50. AK-47. Sinceramente, este arma me parece súper chula. Además, ya es un... Las armas que modifican realmente la skin físicamente y no solo es la pintura y demás, me gustan. Esta podría ser que fuese la skin que más me guste del AK, fíjate lo que os digo. Pero realmente creo que tendrían que haber metido a lo mejor el AK-117 o otro arma. Porque ya hemos tenido una skin bastante chula del M4. Hemos tenido de la Type 25. Ya teníamos unas cuantas del AK. Entonces realmente creo que aquí hubiese estado bien otro arma. Ya no te digo yo cuál, pero otra arma. Y vamos a hacer un rápido resumen al tema de los lotes. Esto, hay a gente que le aparece y hay a gente que no le aparece. Yo tengo, a lo mejor cuando estéis viendo este vídeo ya hay una versión oficial. Pero yo tengo dos teorías. La primera es que se va a ir incorporando... Conectándose al servidor, pues... Se va a ir incorporando poco a poco y al final lo vamos a tener todos. Todo el mundo va a tener lo del tema de los lotes. Y luego una segunda teoría que es que yo creo que esto es una prueba. Las compañías de videojuegos hay veces que hacen... Joder, no sé qué coño le está pasando. Que hacen algún tipo de prueba para ver. Entonces lo que... Lo hemos visto ya anteriormente, por ejemplo. Que a lo mejor se acaba en una caja con una skin de arma. Y, por ejemplo, en España valía... Me lo invento. 100 créditos. En México valía 70 créditos. En Shanghái valía 280 créditos. O sea, una diferencia de precio brutal. Me refiero no luego con la moneda, sino, quiero decir, haciéndolo, por ejemplo, todo pasándolo a euros o todo pasándolo a dólares. Lo ponen más caro en unos sitios, más barato en otros. Esto lo que hacen es dárselo a unos cuantos jugadores o unos cuantos países. Y entonces hacen una relación y ven si les merece la pena. Por ejemplo, yo pongo el paquete de sobrecarga y me lo invento. Pero a mí me lo ponen que yo tengo que pagar 100 euros por tenerlo. A mí y a dos personas más, por ejemplo. Y solo lo compro yo. Entonces han ganado 100 euros. Sin embargo, a 10 personas se lo ponen por 10 euros. Y lo compran las 10 personas. Coño, han ganado 1000 euros. ¿Vale? He hecho un poco una tontería porque os he dicho que esto me lo daban a mí, a 100 y a otro. No, a 10 personas se lo dejan a 100 euros, pero solo lo compra uno, por ejemplo. Y a 10 personas se lo dejan a 10 euros, pero lo compran los 10. Entonces ellos van equilibrando, van balanceándolo. Entonces puede que sea simplemente una prueba para ver si cambian las ruletas por esto. Entonces no lo sé. La verdad es que si os soy sincero, de todos los lotes que hay, ya os digo, haremos un vídeo y demás. Pero creo que el único que me merece a mí la pena realmente sería este. Este de aquí, el de 2100. 2100 aquí, o para mí. Pero es posible que en otros sitios esté por otro precio diferente. Pero ya os digo, haremos un vídeo solo de esto. Y luego también han modificado la tienda de los créditos. Y tenemos la MSMC de Jade. La verdad es que para que cueste 20.000 créditos, me gusta la estética. Es así un poquito dinámica. Es como un humo de Jade. Está muy chula, pero me esperaba a lo mejor algo más para estas. Más como la M4 esta, por ejemplo, sí que modifica el arma bastante. Entonces ya os digo, no es que me mole muchísimo. Por ejemplo, la PDV esta también cambia el arma bastante. Sin embargo, esta, no lo sé, supongo que terminaré comprándola. Ya que es gratuita, pues simplemente es ahorrar los créditos y pillarla. Y luego sí que han metido también otras cuantas skins por 3.000 créditos. Que tampoco están mal. Y la verdad es que, pues bueno, no están feas, ni muchísimo menos. Y creo que así ya no hay nada realmente relevante que comentar en la tienda de créditos. Creo que ya está todo. Sin más, gente, dejadme en los comentarios qué os ha parecido este pase de batalla. Ya os digo, para mí creo que es de lo mejor que han hecho. Ya no me estoy refiriendo a la actualización, que ya sabéis que tenemos el duelo 2 contra 2 y demás. Sino simplemente a lo que son las recompensas. Me parece muy, muy, muy interesantes. Muy chulas. Y creo que incluso estando sin el pase premium, solo con el gratuito, está bien. Pero es que encima, creo que esta vez sí que el pase premium merece mucho la pena. Sin más, gente, lo dicho. Dejadme en los comentarios qué os parece. Tenéis el link para el soltero en la descripción. Y por supuesto, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Jane!